Cuando se habla de trayectoria en el mundo de la tauromaquia, Ganadería 3X de Don Heriberto Abarca Hijos es una de las más sonadas, y en esta oportunidad están listos para dar un espectáculo de calidad con sus toros. Pues sí, la ganadería tiene ya más de 40 años de estar produciendo toros bravos y andar en corridas de toros en todo el país, inclusive fuera del país. Y hemos tratado de ir sacando un toro bravo, que es espectáculo, que la gente que paga el boleto esté contenta y mejorar año con año. Este mundo apasionante y fascinante para Don Heriberto hace que su ganado siempre deba estar en arenas tan importantes como la de Zapote en este fin y principio de año. Bueno, este año va una camada de toros muy bien preparada, que después de la pandemia, el año pasado el ganado todavía estaba cachorrón. Este año hay toros ya preparados a la óptima edad, y tengo muchas expectativas sobre el ganado, porque está en óptimas condiciones como debe ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!